Hola, buenas tardes. Ya sabéis que hace un par de semanas estuve en Nueva York. Me habían dicho que en el Bronx casi todo el mundo habla español y ya lo demostré en el vídeo anterior. Pero ¿cuánto español sabe? Sí, no se me ocurre a mí otro lugar para ponerme pelante que el barrio más peligroso de Nueva York. ¡Oye, española! ¡Te estamos rompiendo! Precisamente por eso me he traído a mi antiguo profesor de inglés, Denny, que se crió en el Bronx. Hola, hola. Bueno, es mi primera vez con un micrófono en la mano. Bueno, me siento como si... me siento como un reguetonero. Sí, se me da mejor hablar que grabar. ¡Upsi! Bueno, hemos elegido a dos concursantes. Y hemos hecho el lingurreto. ¿Cómo quién quiere ser millonario, pero sin millones? Primera pregunta. ¿Qué significa guay? A. Peligroso. B. Bueno. C. Estresante. Guay. Guay. Por ejemplo, en mi país es cuando te tiran una lata de agua fría. ¡Guay! Nueva York es muy guay. Está estresante. O cool o peligroso. O peligroso. ¿Puedes... este barrio es guay? Eh, no, ya no. Antes sí. Antes era guay. Ahora ya no es guay. Sí, nos vamos a lo peligroso. Pero si nos vamos a lo bueno, es guay. Peligroso. Coño, pero está muy malo mi español, pero me voy con guay. Que es interesante. A lo cool que te gusta. ¡Muy bien! Sí, exacto. Muy bien. ¡Ven, ven, 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 ven! Pues lamento comunicaros que este barrio es muy guay. Y la gente de este barrio es muy guay. O sea, muy bien. Cool, sí. Cool. Pues resulta que hay dos guay. Uno es más antiguo y se registra ya en la literatura medieval. Que sería como una interjección de lamento. Como... ¡Ay! ¡Guay! El otro guay es más moderno. Se registra en una zarzuela de 1861, la Cruz de los Sumeros. Vamos a ver. La zarzuela es un género teatral que parodia un ambiente costumbrista sevillano relacionado con lo folclórico. Y esto nos hace pensar que guay ya existía en la jerga popular flamenca o gitana. ¿Pero de dónde viene eso? Pues parece tener una historia muy guay. Bueno, ahora voy a poner fotos en lugar de palabras para no tener problemas con YouTube. La culpa es de esto. ¡Ah, chis! Si no sabéis lo que es, le preguntáis a cualquier amigo que seguro que lo sabe. Parece ser que en árabe se usaba el término guayis. Vale, en árabe no tengo un c2. Para decir que teníamos ¡Ah, chis! de buena calidad. Parece ser que de aquí pasó a Andalucía como guayis y se extendió hacia el norte dándonos el actual guay. ¿Qué haces? A ver, ¿sabéis qué es súper estadounidense? El Black Friday. Todos sabemos que tienes un c2 en todas las lenguas, pero he descubierto Cambly, una plataforma para tener clases particulares personalizadas de inglés. Atentos, porque con mi código LINGURIOSABLACKFRIDAY, bueno, mi código, tenéis 15 minutos de prueba gratis, sin poner los datos de la tarjeta ni nada. Y un 60% de descuento en cualquier plan de un año. ¿Individual o Cambly Kids? Que bueno, para los que todavía no... de niños, ¿vale? Cambly y niños. ¡Un 60% de descuento durante el mes de noviembre! ¿En qué se diferencia? En que puedes tener conversaciones guiadas, o sea, cursos sobre temas concretos con un profesor. O sea, uno a uno. Temas que van desde conversaciones básicas, para viajar, para practicar una entrevista o una presentación de trabajo, saber expresarte hablando de deportes olímpicos o ecologismo, hasta prepararte un examen oficial. O sea, te enseña según tus objetivos, independientemente de tu nivel. Por ejemplo, como a mí me encanta hablar, me quité las gafas para que no me reconocieran y reservé una clase de negocios sobre cómo hablar delante de mucha gente. Porque todos sabemos quién va a ser la jefa de LINGURIOSA SL. Te registras, buscas el curso que quieres hacer. No importa la hora que sea, ni siquiera hace falta que reserves, aunque también puedes. Y empiezas. Aprovecha y prueba al menos los 15 minutos gratis con mi código LINGURIOSABLACKFRIDAY o haciendo clic en el link de la descripción. Venga, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda persona singular del imperfecto de subjuntivo del verbo comer? A. Comías. B. Comistes. C. Comieras. D. Comiste. Comistes. Comistes. Sí. Yo diría comías. Comiste o comistes. Comistes. Comías. Comías también yo diría. Sí, respuesta definitiva. Subjuntivo. Sí. ¿Estás seguro? ¿Respuesta definitiva? Pienso que sí. Pues comías es imperfecto, pero de indicativo. Y este sería el subjuntivo que es comieras o comieses. Recordad que existen dos formas del imperfecto de subjuntivo porque cada una tiene un origen diferente. El subjuntivo original es comiese. Comiera era originalmente en latín un pluscuamperfecto de indicativo. Ha ido teniendo otros usos a lo largo de la historia y por eso podemos verlo en más situaciones. Aunque algunas de ellas se consideran arcaicas. Como precisamente ese pluscuamperfecto que todavía se puede escuchar en algunas regiones como Galicia. Ya comiera cuando llegaste. Que significa ya había comido cuando llegaste. ¿Por qué no simplificamos esta vaina y lo hacemos dominicanizado? Si quieres al final me haces tú a mí preguntas. ¿Te parece? ¿Está buena la idea? ¿Sabe qué? Vamos a comenzar un mito. ¿De dónde viene la palabra mango? Básicamente hay un plato muy famoso en la República Dominicana que se llama mango. ¿Mango? ¿Con gu? Sí, sí. No, mango. ¿Consiste? No, no. Escucha. Consiste de plátano majado. En algunos países como Puerto Rico le hicimos fongo. La República Dominicana es un poquito más simplificada porque el plátano hervido lo maja. ¿De dónde es oriente la palabra mango para identificar este específico plato de la República Dominicana? ¿Del francés? No. Eso viene de una historia muy interesante de un norteamericano que cuando él lo probó, él dijo, man good. Ah, good. Man good. Pero de verdad, de verdad, porque sinceramente esto suena a etimología popular. No, no, no. A ver, la verdad es que esto suena súper interesante. Sin embargo, parece mucho más probable que este vocablo sea una variación de la palabra mangusi. O sea, algo que se usaba en algunas regiones del Congo para referirse a cualquier tubérculo que se hirviera y que se consumiera en forma de puré. Pero venga, vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál de estas palabras no tiene tilde? A. El. El de pronombre. B. Mármol. C. Pie. D. Médica. Todas tienen tilde excepto una. Acento. Tiles, acento. Oh, por favor. Perdón. No, no, no. ¿Hago así? Me pongo un puntito en la boca. Pie. Pie no tiene tilde. No tiene. Pie no tiene tilde. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? La pronunciación. Yo nunca recuerdo haber escrito pie. Un punto. ¿Con tilde? Con tilde. No es pie, es pie. ¿Cómo? Pie. No es pie, es pie. Una pregunta. ¿Tiende o no tiene? No tiene. Exactamente. Acabamos de ganar. ¡Pero! Exactamente. Oye, española, te estamos rompiendo. ¿Qué? Yo también. Uy, aquí la cámara captó algo. Mira, ella viene y me trae un maní. Oye, yo también quiero. No, 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 no hace falta. No. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora. Que la gente es muy maja y vosotros muy mal pensamos. Señora, ¿por qué pie no lleva tilde? Pues porque es una palabra con una sola sílaba. Pie, e. Yo diferencio dos. Cuando tenemos una vocal breve y una vocal larga, automáticamente se forma una sola sílaba. Aunque tú o mucha gente diferencie dos en la pronunciación. Y no lleva tilde porque, como norma general, las palabras que tienen una sola sílaba no se acentúan. ¿Por qué? A ver, es muy lógico. La acentuación sirve para saber cómo tenemos que pronunciar una palabra que no conocemos. Si solo tiene una sílaba, no hay mucha confusión. No, solamente vamos a acentuar palabras con una sola sílaba siempre y cuando tengan otra palabra homógrafa. O sea, que se escriba igual. Y con otra categoría gramatical. O sea, que sea un pronombre y un determinante, por ejemplo. Como ha sido él y el botón de me gusta está justo aquí. Dale, por fin. Y ha llegado el momento de la última pregunta. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Es una ciudad en España. Gui, ho, mi, ho. O sea, que se haga la sede. Dice, marchó. Dice, regresó. Regresé. Regresé. Guijón. 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 La E y la I se pronuncian en G. Entonces vamos con Guijón. Y la pregunta es... Me acabo de robar el show. Mi nombre es Francisco Zapata. Un placer haber compartido con ustedes. Pues nuestro amigo Francisco tiene razón. Las normas de pronunciación españolas, a no ser que tengamos una palabra extranjera, nos dicen que la G delante de una E o una I tiene un sonido fricativo velar sordo. O sea... A ver, también es verdad que puede tener otros dependiendo de la región, pero generalmente sordos. A diferencia de cuando va delante de la A, O, U, UE, UI. UI. No porque UI es con Y o algo así. Me pongo un puntito de la boca. Que tiene un sonido oclusivo velar sonoro. G, G. Por ejemplo, en mi país es un lenguaje bien torpe, se diría, porque aprendimos a hablar en una forma que es callejera, pero lo entendemos perfectamente. Bueno, bueno, aquí hay que hacer un inciso. ¿Qué es hablar bien o hablar mal? Esto es muy relativo. Una cosa es el estándar, que es de lo que se encarga la RAE. Y otra cosa es el lenguaje coloquial. Cuidado, no significa que el estándar sea lo bueno y lo coloquial sea lo malo. Todo depende del contexto. Normalmente cuando decimos que algo está bien o mal, nos referimos desde el punto de vista del estándar. O sea, de esas normas que nos da la RAE. Pero repito, ¿qué es hablar bien o mal? Los dos principales objetivos del lenguaje son pensar y comunicarse. Para pensar no existiría ni siquiera el concepto de mal. Y para comunicarse nos queda una afirmación muy simple. Si somos capaces de expresar lo que pensamos y que nos entiendan, hablamos bien. Obviamente esto tiene muchísimas connotaciones, así que me podéis decir vosotros lo que pensáis. Madre mía, la gente aquí es maravillosa. Pero Teni, una pregunta. Esto es el Bronx, ¿no? No, 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 no. Pero estamos bastante lejos del Bronx. Bueno, no, estuvimos en el Bronx hace como una media hora, pero cuando pasamos el puente... Vale, o sea que en el vídeo yo digo que estamos en el Bronx por el click rate, pero en realidad no estamos en el Bronx. ¿Y vosotros? ¿Cuántas habéis acertado? No, 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 no.